Hola gente, aquí estamos de nuevo ahora con esta cancioncita clásica que se llama Florita del Alma de Chalino Sánchez, espero que les guste con el requinto y pues saludos para los millonarios del rancho, para Daniel Muñoz, Luis Reyes, para Kevin Reyes, David Yosael hasta Tijuana, para Memo Aguilera, Juan Carlos Rodríguez hasta San José Casas Caídas para Uriel González y para Luis Aro, ahí estamos, a ver que tal nos sale Florita del Alma, ahí estamos al tiro y al piquetillo Eres flor que al correr de los años, no has perdido jamás tu ternura yo no he visto brillar las estrellas, me persigue la perra amargura esos labios que un día me dijeron, tu recuerdo lo traigo en mi pecho esos ojos que un día me lloraron, hoy sonriendo me brindan desprecio esos lindos ojitos azules con que adornas graciosa tu frente no creí que con una mirada sentenciara mi pena de muerte no he podido olvidar tu cariño no me culpes, te sigo queriendo tú te encuentras tan lejos de mí yo me encuentro con sedia sufriendo me despido Florita del Alma me despido llorando y cantando aunque tú no me quieras mirar no me importa, yo te sigo amando esos lindos ojitos azules aunque adornas graciosa tu frente no creí que con una mirada sentenciara mi pena de muerte